Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. En la mañana de este viernes, buscando consensuar acciones, se mantuvo una reunión entre representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Cámara de Comercio de Encarnación y el Sindicato de Empleados de Comercio. Estuvimos analizando la situación que se viene dando a raíz de la crisis que se está teniendo en la zona de circuito comercial, en donde muchos empleadores optan por el cierre de sus empresas. Entonces, como institución, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con todos los compañeros de trabajo desde las diferentes áreas, tuvimos la intención de nuevamente ponernos a disposición a los efectos de que a través del diálogo podamos encontrar soluciones a los conflictos que se puedan dar como consecuencia de una relación laboral y procurar así evitar que muchas de las situaciones tengan que judicializarse con todo lo que eso implica, tanto para los empleadores como los trabajadores. Una materia pendiente, que es una charla que vamos a tener con las diferentes partes, tanto el empleador como el empleado. Una charla de concientización, tanto para que las partes sepan tanto sus derechos, obligaciones, el procedimiento de mediación que se debe seguir en los casos de que hay un despido, pago de aguinaldo, que puede ser optativo, al no poder pagar un aguinaldo en una sola vez al año, pueden hacer en forma fraccionada, ¿verdad? También, si no tienen IPS, debe ver la forma de que ellos puedan acceder a un IPS. Y sobre todo, lo que me llamó la atención, y me estaba comentando la señora Irene, es el maltrato de que algunos comerciantes... Nos costó muchísimo hacer este tipo de diálogo, porque entendemos que únicamente a través del diálogo, así de esta forma, ¿verdad? Como se dice hablar, frente a frente las realidades, podemos llegar a un acuerdo. Entonces, agradezco mucho y realmente hay muy buena predisposición, ¿verdad? Nosotros, como trabajadores, realmente estamos muy preocupados, también al igual que los empleadores, ¿verdad? Porque estamos... nosotros, o sea, que dependemos del patrón y el patrón también de sus trabajadores, ¿verdad? Que pueda seguir trabajando y, por supuesto, ¿verdad?, cobrar su salario, ¿verdad? Y es ahí donde estamos pasando por un momento una etapa bastante complicada, teniendo en cuenta, ¿verdad?, la falta de venta, que está en el circuito comercial y también, ¿verdad?, aquí en la zona alta, en toda encarnación, ¿verdad? El poco movimiento comercial actualmente obliga a negocios al cierre de locales, disminución del plantel de personal, provocando inestabilidad en el sector que atraviesa una crítica situación.